Evoel He vuelto a los lugares, que juntos caminamos, que juntos recorrimos, pero no te encontré He vuelto al boulevard, y al pequeño café, y al viejo de las flores, por ti te pregunté Aún recuerdo el árbol, donde yo te besé, tú escribiste mi nombre, y yo el tuyo también El cielo fue testigo de, el cielo fue testigo de, del boulevard y del café, del árbol donde la encontré No puedo olvidar, el día que, sentada en el parque, la besé Los niños jugando, las palomas rolando, me llevo en mi mente a ti Una fotografía, fue lo que me quedó, de aquel bello romance, que aún olvido yo Visito los lugares, donde íbamos tú y yo, pero nadie te ha visto, tu rostro se perdió ¡Gracias! ¡Gracias! Hoy, solo quedó, de mi chine, solo una foto, tu amor yo Y el puerto de hotel, no puedo olvidar, donde tu inocencia se quedó Nunca olvidaré, el día que, sentada en el parque, la besé Los niños jugando, las palomas rolando, te llevo en mi mente a ti ¡Gracias! 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 Un saludo, tus amigos, te llevo en mi mente a ti Y el cielo fue testigo de él, el cielo de mi mente a ti El cielo fue testigo de, del dolevar y del café, del albor donde la encontré Lo caminaré, el día que, sentada en el parque la besé Los niños jugando, las palomas volando, te llevo en mi mente a ti, Jimmy Gracias por ver el video